Hola, soy Julio César Pescador y trabajo en la Dirección de Sistemas de Información en Samudio. Mi trabajo consiste en el desarrollo de software a la medida, tanto para aplicaciones administrativas, procesos productivos y procesamiento de datos. Lo que más me gusta de mi trabajo es ofrecer herramientas que faciliten el día a día a los empleados de ITP Aero, pero sobre todo la satisfacción al cliente. Llevo 11 años en la compañía, he estado trabajando principalmente en Querétaro, México, en Madrid y en Samudio.